¿Qué hay con las elecciones? ¿Cuáles son sus planes? ¿Cómo visualizas tú el tema del Colegio Médico Dominicano a partir del problema de salud en la República Dominicana, que no escapa San Francisco de Macorina y la provincia de Duarte? Bueno, realmente nosotros tenemos un arduo programa que hemos realizado, que hemos expuesto y que quisimos compartir con los televidentes de este tan visto programa de mañana. Y nosotros hemos recorrido toda la provincia, los diferentes centros de salud, y hemos recogido cuáles son las principales inquietudes y necesidades de los médicos a nivel provincial, a nivel nacional, pero principalmente a nivel provincial, que es donde nosotros vamos a ganar con más del 60% de los votos de todos los colegas. ¿De 60%? ¡Una pela! Claro. O sea, que eso quiere decir que Marco Bonilla no tiene mucho apoyo entre los médicos. ¿Pero hay que mencionar aquí? No, no, no. Miren qué es lo que sucede. Tradicionalmente, los médicos han querido que se haga un cambio. Normalmente ha habido dos tipos de gremios que se han heredado lo que es la filial Duarte del Colegio Médico Dominicano. O sea, dos grupos que dicen, bueno, tú eres el vicepresidente actual, pues entonces después te toca a ti. Pero, ¿qué sucede? La mayoría, a nivel nacional, critican la era de Trujillo, que duró muchísimo tiempo, critican los 12 años de Balaguer, critican que se quieran reelegir, etcétera, etcétera. Pero entonces, en los gremios, en los diferentes gremios, pues no se critica muchas veces que quieran la continuidad. Entonces, este grupo que está actualmente tiene más de seis años prometiendo la misma cosa y haciendo lo mismo. Decir a... O sea, cambiando de personaje, pero la misma idea. Con decir, son compañeros míos todos, buenas personas, buenos médicos, prestigiosos. Pero, ¿qué sucede? Que en esto hay que tener cierta gerencia para poder hacer lo que es un programa de gobierno que facilite a todos los colegas médicos a realizar, por ejemplo, diferentes servicios. Que ellos no han logrado en los seis años. Que no se ha logrado. Por ejemplo, el actual vicepresidente, el actual vicepresidente de quien ustedes mencionaron. Entonces, sí ha habido... ¿A qué es lo que nosotros mencionamos? Mencionaron al colega de la otra boleta. ¿A cuál, a cuál? Al que está en segundo lugar. ¿Pero quién es ese? Bueno, ustedes lo acaban de decir. ¿Pero qué es lo que yo me entiendo? O sea... ¿Cuál es lo que yo me entiendo? ¿Son elecciones médicas, eh? Pero mire qué nos sucede. Pero está bien, está bien animado. Sí, pero mire que... Se me pareció así que yo ahí. Es que nosotros... Por favor... Nosotros, por ejemplo... Nosotros vinimos a promover una candidatura de nuestra campaña, de nuestra plancha, de lo que nosotros queremos hacer. Entonces, lo que los demás quieran hacer, bueno, pues entonces hay que ver si lo han hecho en el tiempo que han estado. Pero esto es una nueva... Pero quiero decir algo político. Hay algo importantísimo. Yo iba a preguntar que si después va como candidatura. Sí, pero hay algo importante que quiero decir. Que muchos médicos no saben. Y que yo creo que es una especie de engaño al electorado. El actual vicepresidente del Colegio Médico Dominicano en la provincia de Duarte es el compañero que ustedes mencionaron. El doctor Marco Bonilla. Exactamente. Entonces, si es el vicepresidente actual y se supone que nosotros queremos un cambio, no podemos entonces votar por las mismas autoridades que están ahí. No sé si me va a entender. Ahora, hay casos en que ha habido una excelente gestión en algún gremio. Entonces, se dice, vamos a poner el vice porque hubo una excelente gestión. Pero ese no es el caso según el censo y según lo que nosotros hemos recogido en las diferentes provincias. Doctor, hay que resaltar, o tenemos entendido, usted ahí nos ayuda, que usted ha sido vicepresidente de la Asociación de Ortopedia. Exactamente. Precisamente esa fue una de las razones por la cual más de 150 médicos se acercaron a nosotros con firma. Y ahí fue que nosotros aceptamos la candidatura cuando vimos este gran apoyo. Como presidente actual de la Regional de Ortopedia, nosotros hemos conseguido código con ayuda del presidente nacional de ortopedia. Hemos hecho paro de labores con una de las principales ARS del Estado, la ARL, por incumplimiento de acuerdos. Nosotros hemos logrado que la sociedad de ortopedia se pueda reunir en la provincia y en la región mensualmente con actividades académicas ininterrumpidas. Hemos hecho congresos aquí a nivel local para todos los residentes médicos generales y ortopedas todos los años en nuestra gestión. ¿Qué pueden esperar los médicos en su gestión en caso de usted ser el... Entonces nosotros queremos interponer estos logros que hemos hecho en la sociedad de ortopedia. Queremos llevarlo a nivel nacional, a nivel provincial, ya que consideran la mayoría que lo hemos hecho bien. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer para contestar la pregunta? Una inquietud que ha surgido y que es el sentir de la mayoría de los médicos es que en la provincia se pueda hacer autogestión. Que usted pueda ponerse al día como colegio, como médico, yendo a las oficinas de nosotros, que no tenga que ir a Santo Domingo. Hasta para usted comprar una placa para el carro tiene que ir a Santo Domingo. Entonces, ¿por qué no haberla aquí y que el médico la pueda obtener? Para usted pagar 500 pesos, tiene que pagar 2 mil para ir a Santo Domingo. Entonces, ¿para qué está la filial del nordeste? Tenemos un club y no quise traer fotos de las condiciones de cómo se encuentra. La piscina descuidada, o sea, prácticamente en desuso cuando antaño se podía utilizar antes de la gestión actual. Entonces, aquí hay un club de colegio médico. Sí, pero nadie lo sabe. ¿Es el que está para allá? Bueno, botado del mundo, ¿verdad? En Artillo. Exactamente, pero si ustedes van... Los clubes siempre están en lugares así. Sí, sí. Sí, pero no es porque esté allá. Porque el hecho de que esté allá, pero si está limpio, si usted puede ir con su familia y utilizarlo, pues no hay ningún problema. Pero tiene vida. No tiene vida. Hace actividad. Es el problema que está descuidado. Cuando viene a ver, usted mete a un hijo suyo a la piscina y cuando viene a ver, tiene que sacarlo a una emergencia. Ay, Dios mío. Por el descuido. Entonces, nosotros, que somos el sector salud, que somos los médicos, entonces debemos cuidar lo que es la higiene y debemos mantener ese club que esté apto para todo público. Y esa es una de las propuestas que estamos llevando, además de la lucha contra las ARS, que ya lo hemos hecho de la Sociedad de Ortopedia, ya que son el imperio que realmente tiene esclavizado prácticamente a los colegas, a los médicos. Y algo muy sensible y es la parte humana. Mi esposa es odontóloga y al mismo tiempo es profesora. Se enferma un profesor o se le quema una casa. En todas las escuelas ustedes van a ver que se va a saber y van a acopilar dinero para ayudar a esa persona. En el colegio médico tenemos pruebas de que muchos colegas que se han enfermado hasta con cáncer van y piden la ayuda de los planes sociales. Le dicen, no, nosotros no sabemos de eso. Nosotros tienen que ir a Santo Domingo y se la ponen difícil. Y siempre tienen una situación económica bastante holgada. Sí. Bueno, pero esa es una percepción que hay de que todos los médicos le van muy bien. En nuestra plancha, más del 50% de los miembros no son ricos. Son personas, por ejemplo, algunos de los más jóvenes que nos acompañan, médicos generales, médicos familiares, médicos emergenciólogos, que muchas veces después de hacer especialidades, después de 11 años de estudio, pues no encuentran una puerta abierta en una clínica. ¿Quién es un candidato a nivel nacional, doctor? Nosotros vamos por la plancha número uno. Nosotros no estamos... ¿Pero quién es el candidato? Vamos... ¿Cómo estamos también? Ok. Para que ustedes sepan, cuando nosotros hacemos las elecciones en el Colegio Médico Dominicano, pasa un poquito parecido a la candidatura de senadores y diputados y o a las candidaturas de regidores y síndicos. Ustedes saben que ustedes pueden votar por un síndico y al mismo tiempo pueden votar por el regidor. O sea, se puede fraccionar. Se puede fraccionar. Entonces, nosotros vamos por la boleta número uno. Nosotros estamos exhortando a todos los colegas que voten por la boleta número uno. Mírenla ahí en la pantalla. Esos son los médicos que van a representar la filial Duarte. La mayoría conocido, personas como la doctora Chestar. Tenemos de todas las especialidades para que se sientan identificados y representados. ¿Te acompañan algunos médicos acá? Bien fortalecidos. ¿Por qué? Porque los médicos, por ejemplo, no levantamos a las seis de la mañana la mayoría. Vamos... ¿Tenemos abogados? Sí, pero yo conozco. Yo conozco del gremio de los médicos. No sé a qué hora se levantan los abogados. Porque yo sí sé que nos levantamos la mayoría a las seis de la mañana. Vamos a los principales centros. Tenemos que tener tres y cuatro trabajos para poder sobrevivir como persona y tener dignidad. para poder suplir, pues, la canasta familiar a nuestros hijos. Entonces, la mayoría de los médicos no tienen la posibilidad siquiera de poder comer en su casa por los diferentes tipos de trabajo que tiene que tener. Entonces, si no hay una mano amiga de un colegio médico que evite, pues, el maltrato en los hospitales de parte de las autoridades, pues, que los médicos tengan un lugar, un remanso de paz, un remanso de tranquilidad, que sea un cáncer, que sea una enfermedad, pues, no importa la cantidad de dinero que tenga cualquier familia. Un cáncer se lleva todo. Entonces, por eso se necesita un colegio médico fortalecido. Para, por ejemplo, cuando hay que luchar las tarifas de las ARS, que ustedes, no sé si saben, que son 300 pesos que se le daba hasta hace poco por una consulta. Cosa que... Pero ya se subió a... A 200 pesos. A 500. 200 pesos más, que realmente 500. Y no va la atención primaria, se pospuso. La atención... Porque yo creo que el gremio debe trabajar por la eficiencia. También, también, el cobro que se hace por consulta cuando no se tiene el carnet, también es excesivo. El reintegro. 3 mil pesos por una consulta de un médico. Bueno, Amado, yo quiero hacerle la pregunta, doctor. Espérate, que te manda a ti a hacer analítica y luego que... Oye, y cuando tú llevas la analítica, también tienes que cobrar. También hay abuso en el manejo de esas cantidades. Realmente, por ejemplo... Lo digo porque aquí hay una situación en ese sentido, que el pobre no puede ir al médico y se tiene que ir al hospital a que lo tiren allí. Realmente, a lo que se debía aspirar... ¿Cómo que lo tienen allí? Pero el colegio médico también tiene que supervisar esa... ¿Puedo escuchar al doctor, a la entrevistada? Realmente, yo creo y considero que... Por ejemplo, lo que nosotros hicimos en la Sociedad de Ortopedia, porque todavía no es... Aunque tenemos la mayoría de los médicos a nuestro favor, todavía no somos... Todavía no nos han elegido. Es el miércoles que nos van a elegir. Entonces, ahora, como presidente de la Sociedad de Ortopedia, de la Regional Nordeste, nosotros pusimos un tope para evitar esos abusos y que la población, porque nada más no es buscar beneficio para lo médico. Uno de nuestros lema es el bienestar del médico y la salud del pueblo. Porque nosotros, de hecho... Esa es la pregunta que yo quería hacerle. ¿De qué se beneficia el pueblo, por ejemplo, de un colegio médico? Por ejemplo, si hay una infraestructura, una infraestructura inadecuada, el colegio médico está ahí para que entonces las autoridades en los hospitales remodelen ese lugar o remodelen ese departamento. O cuando hay una mortalidad materna, pues el colegio médico tiene que estar ahí tratando. Por ejemplo, en el área de cirugía, si vemos que las condiciones no son adecuadas, podemos hasta cerrar ese... El colegio médico es un vigilante. Exactamente, vigilante. Y con relación a los médicos que llevan a cabo malas prácticas. Ningún médico quiere, pues, como ningún profesional, hizo un ingeniero un edificio y se cayó una viga o vino un terremoto, pues hay que investigarlo, ¿verdad que sí? Sí. Pero no creo que ese ingeniero adrede haya querido que se le caiga el edificio. Los médicos son muy solidarios. No parece duro. No, no. Con negligencia, sí, doctor. Bueno, gracias. Muchas gracias, doctor. Muy agradecido de su presencia acá. Muchos éxitos. Quiero resaltar disculpas, que te interrumpan las elecciones el miércoles. El miércoles tempranito, que está ahí desde las 8 de la mañana hasta las 4, 6 de la tarde. Pero preferiblemente queremos que vayan temprano a las 8 para que ya antes de las 4, pues, seamos... De las 8 a las 4 de la tarde. ¿Dónde van a ser, doctor? Va a haber una urna solamente en el Hospital San Vicente de Paul para tener mayor control. Me gustaría, si es posible, un buidito corto de 30 segundos que tenemos ahí para que ustedes vean, pues, la dinámica que nosotros tenemos de cambio. ¿No será automatizado el voto, doctor? No, no. ¿Automatizado? Pues no se escucha. Lo estás escuchando en casa. Necesitamos un cambio en la filial Duarte del Colegio Médico Dominicano. Es tiempo de la renovación y dignificación de nuestra clase médica. Por un colegio médico más moderno y funcional. Por el rescate de las instalaciones de la filial Duarte Colegio Médico Dominicano. Por un colegio médico que se interese por ti, por mí y por todos. Por la defensa del médico general. Este 13 de noviembre, acompáñanos. Sé parte del cambio. Y a ti, médico familiar, para que nuestra voz puedan escuchar, por Milton debemos votar. Vota por el cambio. Vota por mí. Vota por ti. Vota por este gran equipo que nos acompaña. Felicidades. Muchos éxitos en esta selección del Colegio Médico Provincial. Duarte. Así es que... Hay que ponerle ojo al doctor. Ese va a ser un líder. Ya es un líder. Sí, sí, no. Pero... Se le defendió como la toma. La forma como tiene. El doctor no es fácil. Y... El doctor no es fácil. El doctor no tiene experiencia política. El doctor no es fácil. Y viene... El doctor tiene todavía molestia por el accidente que tuvo. Y por eso anda con un... ¿Cómo se llama esto, doctor? Un caminador. Un andador. Pero un andador... Un andador. Con rueda. Un ortopédico porque... Exacto, sí. Ok. Bueno. De mañana... De mañana... De mañana... De mañana...